Ya empieza la noche con sus pinturas de luna En mis venas el río de tu memoria Lentamente se desbosa y los lejanos hombres Con sus labios de hojas muertas En el cuarto del alba, en el cuarto del alba No demorarás, no demorarás jamás Lentamente se desbosa y los lejanos hombres Con sus labios de hojas muertas En el cuarto del alba, en el cuarto del alba No me quemarás, no me quemarás jamás No me olvidarás, no me olvidarás jamás Bajo mi sombra, el fuego del alba La ceniza en el cuarto del alba Esas sombras lejanas ¿Quién llamará mi nombre? ¿Quién llamará mi nombre? El sol quedó abajo Buscando los olvidados En la noche del alba ¿Quién llamará mi nombre? ¿Quién llamará mi nombre? La ceniza en el cuarto del alba ¿Quién llamará mi nombre? El sol quedó abajo ¿Quién llamará mi amor? ¿Quién llamará mi amor? Solo que por abajo buscamos olvidarnos ¿Quién llamará mi amor? ¿Quién llamará mi amor? Solo que por abajo buscamos olvidarnos En la puerta del alma ¿Quién llamará mi amor? ¿Quién llamará mi amor? ¿Quién llamará mi amor? ¿Quién llamará mi amor? Tu l'expliquais d'un sourire Comme si tu avais su depuis toujours Quand le plancher parlerait Et lui, dégoûtant S'apaisait Quel tendre pouvoir tu avais, rien qu'en te levant Son destin se sauvait derrière l'armoire Son avenir, inquiet, se coulait dans un léger mouvement du rideau Et lui-même allégé, étendu sous la veillée de ta forme légère Au seuil du sommeil, délirait de douceur Il semblait protégé Mais dedans, qui veillait ? Qui endiguait au-dedans les flots de l'origine ? Qui endiguait au-dedans les flots de l'armoire Gracias.